Hace poco volví a ver esta pintura que se hizo bastante famosa por el 2009. Es un cuadro de tres artistas chinos en el que aparecen 100 personajes históricos famosos. Como vais a ver, por supuesto, vamos a encontrar muchas ausencias. Personajes latinoamericanos creo que... no sé si hay alguno. Hay muy pocos. Y sobre todo está basado en personajes de la edad contemporánea. Lo voy a enseñar rápidamente y luego vamos a ir deteniéndonos para ver cuántos somos capaces de adivinar. Este es el cuadro que fue pintado en 2006 por tres artistas chinos. Además de los personajes está lleno de detalles. Ahí veis las estatuas de la Isla de Pascua. El barco de Colón. Las pirámides. Después de estar buscando algunos personajes que no encontraba y que me estaba volviendo loco, al final encontré esta página en la que te aparecen los personajes simplemente con posar el ratón sobre ellos. Además está súper bien porque te enlaza directamente a la página de Wikipedia. Así que ahora es vuestro turno a ver cuántos sois capaces de acertar. Empezando por la izquierda, el primero. Fundador de Microsoft, Bill Gates. Seguimos. Platón. Este la verdad es que no tenía ni idea de quién era. Es un cantante, un cantaductor chino. Lenin. Este es el protagonista de la que es la novela más vendida en toda la historia de la Unión Soviética. Pedro el Grande. El zar de Rusia. Este creo que también es bastante fácil. Bruce Lee. A ver si acertáis este. El pintor. Rimatis. Gengis Khan. Napoleón. Bueno, he dicho antes que no había personajes latinoamericanos, sí. Mira, aquí vemos dos. El Che y Fidel Castro. También hay personajes de ficción como hemos visto antes con la novela soviética. Aquí está Vito Borleone o Marlon Brando. Arafat. El líder palestino. Julio César. George Bush. Este la verdad es que tampoco sabía quién era. Es un atleta chino. Seguimos. Aquí está Dante que protagoniza el cuadro. Estos son los tres autores del cuadro, así que tampoco os preocupéis si no os conocéis. Bajamos por aquí. Gorbachev. Kofi Annan. El príncipe Carlos de Inglaterra. Como veis es todo muy de los años 90, 2000. Pavarotti. Este creo que es menos conocido. Es un aviador americano de la Segunda Guerra Mundial. Julio César, ya lo hemos dicho. Aquí está Marilyn. Lao Tse, el filósofo chino. Goethe, el escritor alemán. Suen Lai. Como veis hay muchos personajes asiáticos, muchos personajes chinos. Magui Cugui. Estés Mozart. Shakespeare. Oppenheimer. El padre de la bomba atómica. Elvis. Churchill. Hemingway. Roosevelt. Nobel. Thatcher. De Gaulle. Ramses II. Wang Yu, el guerrero chino. Seguro que os suena en esta representación. Pelé, el futbolista brasileño. Audrey Hepburn. Beethoven. Hitler. Mussolini. Saddam Hussein. Esta es... Vaya esquina. Seguimos. Gorky. El escritor ruso. Sud Yat-sen. Considerado el padre de la república china. Deng Xiaoping. Puskin, el poeta ruso. Lu Sun. Este tampoco sabía quién era. Es un escritor chino. Del siglo XX. Seguimos. Stalin. Leonardo. Como veis está lleno de detalles. Y si... Mira, vamos a ampliar. Para ver que veáis el dibujo. Marx. Nietzsche. Spielberg. El director de cine. Picasso. Picasso. Y luego vamos a ver Dalí. Creo que son los únicos españoles que aparecen. Lincoln. Presidente estadounidense. Mago Setúr. Mira, aquí está el otro español. Dalí. La empleada de Trixi. Sí, que controló China en la segunda mitad del siglo XIX. Antes hemos visto Rafat. Aquí tenemos Ariel Sarón. El líder israelí. Kiba Yixi. Este tampoco sabía quién era. Es un pintor chino. A ver, vamos a ver alguna obra de él. La verdad es que con estos juegos te das cuenta de... De que en realidad no conocemos mucho. Cuando te empiezas a adentrar en otras culturas. Por ejemplo, la China. Que hemos estado muy alejados de ella. Te das cuenta de lo poco que conocemos. Kinshi Wan. El fundador de la dinastía Qin. La madre Teresa de Calcuta. Bueno, aquí Gorbachev. Que no sé si lo hemos visto antes. Esta es un Qin Lin. Es la tercera mujer de Suzyashen que hemos visto antes. Bismarck. Rousseau. Este tampoco sabía quién era. Run Run Shao o Ran Ran Shao. Es un magnate de los medios de comunicación de Hong Kong. Tagore. Que fue el primer premio Nobel Indio. Toyo. El primer ministro japonés durante la Segunda Guerra Mundial. que al final fue acusado en el Nuremberg japonés. En los juicios. Y fue ahorcado. Y antes se había intentado suicidar. Michael Jordan. Bueno, vamos a terminar con esto de aquí. Aristóteles. Liu Bei. Jefe militar y emperador de Shu. Durante la época de los tres reinos de China. Vivió en los siglos II y III después de Cristo. Marcel Duchamp. Toulouse-Lautrec. Y Van Gogh. Van Gogh. No está mal esta esquina, eh. Eisenhower. Miguel Ángel. Gandhi. Aquí Corneliu Baba. Yo tampoco sabía quién era. Es un pintor humano que sobre todo es conocido por sus retratos. Y la verdad que aquí me recuerda a Quintorra, al presidente de la Generalitat de Cataluña. Confucio. Darwin. Bueno, aquí en la página pone que Darwin o no hay. Levi, uno de los principales poetas chinos. Aquí está Einstein. Tolstoy. Ya sabéis. Hombre, Rey, Paz. Ana Karenina. La reina Isabel II. Shirley Temple. Aquí Luis Carroll. El escritor de Alicia en el País de las Maravillas. Putin, el presidente ruso. Puede que sea... Bueno, también está la reina Isabel, pero bueno. Puede que sea uno de los... Pocos líderes que aparecen en el cuadro. Líderes políticos. Y que todavía siguen en el cargo. Jack Kerbokian. La verdad es que usted tampoco sabía quién era. Y es un médico y un activista a favor de la eutanasia. Y según dice Wikipedia le aplicó esta técnica a 130 pacientes. Y bueno, es un activista a favor del derecho a morir libremente. Seguimos. Freud. Tyson. Este tampoco sabía quién era. Es un médico canadiense que leeré sobre él porque es bastante interesante. Porque estuvo en la Guerra Civil Española, en el bando republicano. Y luego con los aliados comunistas durante la guerra sino-japonesa que enfrentó a China y Japón. Y según cuentan es considerado el creador, el que puso en marcha el primer servicio móvil de transfusiones de sangre en España en 1936. Supongo que será un personaje bastante conocido en China. Aquí tenemos a Lei Fen, que es uno de los principales mitos del comunismo chino. Su figura se mitificó como un personaje muy entregado a los demás. Y seguro que habéis visto esta representación, esta imagen. Y vamos a terminar Henry Ford, el empresario de los automóviles que cambió el modelo de producción. Y aquí tenemos el último a Chaplin. Y bueno, y ahora haciendo un repaso, veo que nos hemos dejado a Bill Laden. Os dejaré el link de esta página porque creo que es muy interesante. Puedes pinchar en un montón de elementos. Y ahora es tu turno. Deja en comentarios qué puntuación habría sacado. Ya sabéis, hay 100 personajes. Pues como si fuera un examen sobre 100. Yo os lo pondré en mi puntuación. La verdad es que en historia china bastante mal. Estaría suspenso. Porque quitando los personajes del siglo XX he fallado en bastantes. Así que si te ha gustado el vídeo, si te gusta este tipo de vídeos en el que se puede interactuar más. Dale a like, compártelo en tus redes. Y suscríbete al canal.